¡Garfield! ¡A cenar! ¿De cuándo paró? Nunca, John. ¡Entiérrame en queso! La vida aquí es prácticamente perfecta. John, mi becario sin sueldo, Odi y yo vivimos un sueño. ¡Necesito la báscula grande! ¿Tiene que anunciárselo a toda la clínica? Hasta ese momento, mi vida era un perfecto soufflé. Poco podía imaginar que todo iba a venirse abajo. Odi, ya estoy soñando. Dame una bofetada. Nada, sigo soñando. He venido a rescatarte. Vamos, Junior. ¿Tú? Este es Vic, mi padre. Mira, me he mezclado con una mala gata y necesito tu ayuda. Llevo años sin verte y cuando por fin lo hago, ¿me metes a delincuente? ¿Nunca has saltado de un tren? Nunca has saltado, punto. ¡No, por favor, no! ¡Ay, que quema! ¡Ay, eso duele! ¡No, mamá, mi hijo! ¡Ahora! ¡Hijo! Venga, Odi, vamos a salvar a mi padre. ¡Ah! ¡Big bag, cuando vuelvo! ¡Soltadlos ya! ¡No! Cheddar, uno de mis 26 quesos favoritos. Si ves que no vuelvo, cuenta mi historia. Parte de mí quiere ayudarlo. No, así aprenderá. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.